Esta basura que viene aquí es producto de todos los mazotlecos y zonas aledañas. Porque está el manglar de Laval, está el parque Bonfil, está la colonia Klein, está todo lo que sale a través del infiernillo, del estero del infiernillo, lo que sale de las playas turísticas y por cuestiones de flotabilidad y mareas, pues va llegando aquí, se va acumulando aquí, pues llega, pero pues es muy complicado que salga, ¿no? Lo va metiendo, en lugar de sacarlo, lo va metiendo, lo va metiendo. Como aquí no está habitado, pues es este, por eso es que se nota muchísimo más, ¿no? En la isla de la piedra es el mismo tipo de problemática que hay, si se fijan, son mucho material de poliestireno, envases de plástico, contenedores de un solo uso, de bebidas y refrescos, etcétera, agua embotellada y mucho material de este de refrigeración, que es uno de los grandes problemas que tenemos, más ahora con las construcciones, que no cumplen con muchas, muchas medidas de seguridad para que este material no termine las playas y no termine los océanos.